Con mi vida y cuando me abro Son de Dios Son de Dios Que viste la mujer que más quiero Mi luna Mi estrella Mi estrella Son de Dios Que no me acalguen sus ojos tan lejos, tan lejos, que yo te amo Quiero decirle a sus labios que si tú me besas, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Sobre el día más de esta mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate para mí, y a mí me acalmé la voz Quiero decirle a nuestro camino, llevando tu sabor Acércate para mí, y dame un beso de amor Quiero decirle a nuestro camino, llevando tu sabor Quiero cantar de sus ojos tan lejos, tan lejos, que yo te amo Quiero decirle a nuestro camino, que yo te amo Quiero decirle a sus labios que si no me besas, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Sobre el día más de esta mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Quiero decirle a nuestro camino, llevando tu sabor Acércate para mí, y dame un beso de amor Quiero decirle a nuestro camino, llevando tu sabor ¡Muy bonito Tijuana, que todavía sigue recordándose! Y cantando estas canciones, ¡Muchas gracias! Yo les quiero pedir un aplauso fuerte, fuerte, fuerte ¡Vamos a ustedes! ¡Está bonito! ¡Estamos cantando de buena!